Un tema de instrumentación y control, que también es compartido para control. Bueno, es más de teoría de control que otra cosa. Pero el tema se llama... En este método, vamos a llevar a nuestros sistemas a oscilar de una forma constante, con amplitud constante. Chicos, confirman si están viendo la pantalla, si se ve todo bien. Sí, profesor, sí se ve. Gracias. Solo chat. Solo chat. Chat, 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 chat. Aquí están. Ah, sí. Les dije que les iba a compartir esta wea. Crear vínculo, por favor. Copiar vínculo. Se los paso por Discord. En el apartado de anuncios, para que no se pierda. Entre mensajes. Ahí está. Ya lo tienen en Discord. Gracias. Gracias. Muy bien. Aquí. En el método 2 de Sigler y Nichols, nos vamos a centrar en al menos tres partes importantes. Uno. La planta debe de ser de tercer orden o mayor. Dos. La planta no debe de tener ninguna acción integradora. Eso significa que no debe de tener ningún polo en el origen. O sea, que ninguna de sus raíces sea igual a cero. Que ninguna de las raíces se encuentre en el origen del eje real en un plano, que les voy a mencionar ahorita, que se llama plano complejo. Y este método se ejecuta en lazo cerrado, a diferencia del método 1, que se hace en lazo abierto. Este tiene que haber una pequeña... Bueno, este tiene que haber una retroalimentación con un control proporcional. No tiene que haber, no tiene que haber nada, no tiene que haber, ese es en el eje, este, en el origen. Si nosotros llegamos a tener alguna raíz en el origen, eso significa que tenemos una acción integradora. Esta es la acción integradora, nada más así se las pongo. Si nosotros llegamos a multiplicar esto por la planta, pues ya tendríamos una acción integradora. Y si la planta llega a tener por sí sola esa acción integradora, ahí, ahí, que tengamos una situación como S cúbica más 3S cuadrada más 2S, ahí es donde ya no podríamos aplicar este segundo método de Siegler y Nichols para sintonización de control proporcional, proporcional integral y proporcional integral y derivativo. Ok, entonces, acuérdense. Chicos, se tienen que acordar de que estos tres características se tienen que respetar siempre, por favor. Ok, bien, ¿cómo se va a ver la oscilación constante? La oscilación constante se va a ver de esta manera. Y, preferiblemente, este método es un poco riesgoso porque hay una parte que tienes que considerar. Si tu sistema no tiene las capacidades físicas para oscilar de forma constante sin que se afecte... Es que... Ah, que tengo la... Aquí está. Ok. Tiene que considerar que su sistema debe de tener las capacidades físicas para oscilar de forma constante. Este método podría ser peligroso para aquellos sistemas que tienen topes mecánicos y que no pueden ir a más allá de cierta amplitud, de cierto movimiento, de cierta situación, de cierta oscilación. Si es un sistema libre que puede estar girando y siempre y cuando pueda soportar el lanzamiento y el giro y todo eso, le pueden aplicar este método número 2 de Sigler y Nichols. Evidentemente, es mucho, muy preferible tener la dinámica del sistema para poder simularla. Y, ok, sí, teniendo la dinámica del sistema, nosotros podemos calcular con un método analítico un controlador más adecuado. Pero, para efectos prácticos, el segundo método de Sigler y Nichols es bastante, bastante tranquilo y sencillo de aplicar. Entonces, se puede hacer, se puede hacer con una forma más, más fácil. Vaya, ok. Miren. El sistema tiene que... Como les dije hace un momento, tener oscilaciones constantes de amplitud constante. Sí. En cada oscilación tiene que existir el mismo periodo. Bueno, toda la oscilación va a tener el mismo periodo de oscilación, vaya. Va a existir el mismo tiempo de valla a valla o de cresta a cresta, que va a ser el periodo de nuestra oscilación. Y la amplitud, preferiblemente, la amplitud tiene que ser constante. Tiene que mantenerse en un valor y no vaya aumentando o disminuyendo. Puede llegarse a presentar incluso que dentro de la oscilación exista otra oscilación, como si fuera una onda encima de otra onda. Pero ya luego lo veremos en la simulación. Bien. ¿Cuáles son los pasos para ejecutar el método? ¿Cuáles son los pasos para ejecutar el método? ¡Ah! Auxilio. ¿Por qué no se escribió bien? Tú, muere. Tú también, porque ya te puedes. Cerrado. recordemos que para que exista el lazo cerrado tiene que haber una retroalimentación y un punto de suma para que de ese punto de suma se compare con la entrada y que esa entrada exista una diferencia entre la salida del sistema y podamos obtener una señal de error cuando estuvimos trabajando con los diagramas a bloques nos dimos cuenta que para la retroalimentación cuando estábamos haciendo el análisis de las señales de aquí sale una señal de error y que a partir de esa señal de error nosotros obtuvimos la función de transferencia pues en el caso de para aplicarlo al controlador la señal de error que sale de la salida valga la redundancia que viene de la salida se compara con la entrada y la diferencia que existe va hacia el controlador el controlador trabaja con esa señal de error para poder enviar una señal de corrección hacia la planta bueno en este momento vamos a establecer un control en lazo cerrado con una simple acción una acción proporcional que la acción proporcional no es nada más que multiplicar el error amplificar el error escalar el error hacerlo más grande o más chiquito con cierto valor de ganancia y hablando de la ganancia lo que tenemos que hacer ya cuando tenemos esta estructura es que vamos a incrementar la ganancia o constante proporcional del control proporcional poco a poco hasta el punto de obtener en la salida del sistema oscilaciones constantes y amplitud constante oscilación constante y amplitud constante ahí más o menos traté de hacer el dibujo la verdad es que no me quedó muy padre pero bueno es la idea uno uno a veces tiene manos mancas lo siento indiqué aquí un elemento que se llama PU ¿por qué? porque el tiempo de cresta y cresta o de valle a valle o al tiempo ciclo de la señal oscilante se le va a conocer como PU periodo crítico aquí está indicado el periodo crítico está de cresta a cresta o también podría indicarlo de valle a valle o también podría indicarlo desde el inicio de la señal hasta el... bueno, ya se entienden un ciclo de la señal a la ganancia que nos permitió obtener esta condición de oscilación constante y periodo constante la llamaremos KU ganancia crítica ¿qué es lo que lleva a nuestro sistema a oscilar? bien miren, lo que lleva a oscilar a nuestro sistema es una situación que se identifica con algo que se llama plano complejo S se los quiero explicar de forma tranquila hidratación ¡ay! no tengo guagua me hubiera traído mi cafecito al menos pero al ratito voy por guagua lo siento lo siento Alan vean el plano complejo S en el plano complejo S se pueden se pueden ubicar las raíces del polinomio característico de un sistema de control el polinomio característico es el que se encuentra en el denominador después de ejecutar la retroalimentación vean ¿se acuerdan con nosotros cuando nosotros estábamos haciendo diagramas a bloques y hacíamos una retroalimentación que en la parte de arriba quedaba GDS y en la parte de abajo quedaba 1 más GDS por HDS si era una retroalimentación negativa pues ese denominador 1 más GDS por HDS es la ecuación característica del sistema y a las raíces de esa ecuación se les conoce como como polos y al polinomio del numerador se les conoce como ceros y estos polos y estos ceros los polos se representan con X los ceros se representan con círculos se pueden graficar se pueden dibujar en un en un plano un plano complejo S un plano S es este que está aquí eso es un eje vertical y es un eje horizontal ¿qué se va a graficar ahí? se va a graficar la parte real de las de las raíces del polinomio característico o sea las raíces de los de los polos y también se van a graficar las raíces de los ceros las raíces de del numerador de nuestra función de transferencia el orden del sistema nos va a dar el número de polos que se van a dibujar en el plano complejo S la parte horizontal es la parte real y la parte vertical es la parte imaginaria ¿por qué? porque cuando nosotros estamos encontrando las raíces de un polinomio podemos encontrar raíces imaginarias si tenemos puras raíces reales entonces van a ser puras raíces reales aquí en el eje horizontal pero a medida que nosotros vamos aumentando la ganancia vamos afectando los valores del polinomio los coeficientes del polinomio el ir aumentando los coeficientes del polinomio eventualmente haremos que nuestro sistema tenga raíces imaginarias y miren el comportamiento de un sistema con tres polos para dibujarlo en el plano complejo aquí imagínense que esto es un plano complejo es así todo sencillo y bonito y estas tres x son los tres polos todas están en el eje real en teoría este está en menos 2 este está en menos 4 este está en menos 7 así imagínense pensemos que esas son las las soluciones del polinomio en el en el denominador pero yo voy aumentando la ganancia la ganancia ¿cuál ganancia? pues la ganancia del sistema la ganancia del controlador la ganancia de la planta bueno la de la planta no porque la de la planta está establecida por la misma planta lo que yo puedo aumentar es una ganancia que esté previa a la planta como el controlador proporcional empieza a aumentar los valores del controlador proporcional y esto empieza a afectar a los valores de la planta lo que hace que los polos tengan este comportamiento este polo que está un poco alejado de dos polos muy cercanos empieza a irse hacia el infinito a la izquierda y se va 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 hacia el infinito al infinito negativo y aquí estos dos polos que están un poco más cerca tienden a acercarse y uno se va para arriba y otro se va para abajo y empiezan a hacer una curvatura hacia la parte real positiva ojo que para que mi sistema sea estable para que mi sistema sea estable la parte real positiva bueno la parte real de las raíces estructuremos de nuevo bien las raíces de mi sistema tienen que encontrarse en el semiplano negativo o sea del lado izquierdo solo así mi sistema va a ser estable si yo llego a tener una raíz un polo del lado derecho de la parte real o sea en la parte positiva del plano complejo ese mi sistema va a ser inestable y se va a volver amplitud hacia el infinito oscilaciones y caos destrucción y todo eso si mis raíces se encuentran en la parte negativa todo va a ser amor todo va a ser tranquilidad el sistema va a responder bien te va a querer mucho y todo así entonces procuremos que siempre las raíces de nuestro sistema se encuentren en la parte negativa en el semiplano negativo incluso si son raíces complejas conjugadas que son un espejo en el eje real hacia la amplitud en el eje y tienen que estar en la parte negativa para que mi sistema no se vuelva loquito pensando de esa manera recordando que mi sistema de las raíces de mi sistema tienen que quedar del lado izquierdo entonces estos polos a medida que yo aumento la ganancia este se va al infinito a la izquierda y se va y se va y se fue pero estos dos tienden a tener este comportamiento se unen y luego hacen una curvatura si se van si se dan cuenta están tendiendo a irse hacia la parte positiva de perdón se están yendo hacia la parte positiva al semiplano positivo una vez que crucen este eje vertical que es el origen de la parte real y estamos en el mero plan en el mero este en la mera amplitud de la parte imaginaria con x igual a cero estamos en un punto crítico y por eso se llama ganancia crítica la ganancia crítica es aquella que hace que los polos de tu sistema se vayan hacia que tengan una parte real en cero que solo cuenten con la parte imaginaria que sean polos complejos conjugados con parte real cero y parte imaginaria más tal menos tal más jw menos jw o j omega más j omega menos j omega en ese punto mi sistema está crítico hacia nada volverse inestable por eso está oscilando pero no se vuelve tan inestable debido a que está teniendo amplitud constante si yo le aumento tantito más la ganancia esa amplitud va a empezar a crecer por cada oscilación cada más tiempo va a crecer 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 y bueno ya mi sistema no lo puedo controlar así ya es totalmente inestable lo único que lo único que puedo hacer para poder apoyarlo es pues bajar tantito la ganancia para que no se me vaya a destruir y esa es la razón de por qué tengo que aumentar la ganancia en lazo cerrado del controlador proporcional y por eso se llama ganancia crítica KU esto es lo que sucedería si mi sistema se vuelve inestable esta gráfica lo representa primero una se va al infinito en amplitud y se supone que tenía un setpoint de 80 y la otra es que llega al setpoint pero se pone oscilar como puerco y se va cada vez con amplitud más grande en las oscilaciones y ya no lo puedes detener se va y 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 amplitud más grande y amplitud más grande y amplitud más grande y ya no puedes hacer sin embargo si tú llegas a conseguir esta situación significa aquí que tus polos complejos conjugados se encuentran en el eje imaginario solo en el eje imaginario no tienen parte real están a punto de volverse inestables pero no se vuelven inestables por eso por eso decimos que es un poco riesgoso hacer oh gracias chancho 503 por ese follow muchas gracias hermano ok ok entonces con el periodo crítico y la ganancia crítica procedemos a calcular las constantes kp tau i que es una auxiliar para la constante integral y tau d que es una auxiliar para la constante derivativa y ya podemos encontrar la sintonización del control proporcional proporcional integral y proporcional integral y derivativo siempre y cuando recordemos que vamos a seguir la función de transferencia estable cosas raras que pasan en la vida es como que mi mouse quedó dando clic y me movía y se movía la pizarra bueno recordemos que vamos a respetar la función de transferencia establecida por el método de Sigler y Nichols que es esta función de transferencia es kp por 1 más 1 sobre tau y s más tau de s así o sea que la ganancia kp afecta a todas las constantes en esta configuración en esta en esta interpretación de de la función de transferencia de un controlador proporcional integral y derivativo ok y vamos a calcular esto pues lo vamos a calcular de la siguiente manera el control se va a establecer si vamos a hacer un control proporcional un control proporcional e integral o un control proporcional integral y derivativo para cada uno de ellos vamos a calcular de forma diferente kp tau i y tau d para el control proporcional kp simplemente es multiplicar 0.5 por ku que es la ganancia crítica el valor que le dé la ganancia crítica por 0.5 ese va a ser el valor de kp tau i debería de valer infinito porque se encuentra en el denominador y un número dividido entre infinito es lo más cercano a cero posible entonces la intención es que no exista la acción integral por eso se representa con un infinito porque está en el denominador para que sea cero y no afecta la acción integral no haga nada la acción integral y tau d se tiene que igualar a cero para que la acción derivativa tampoco esté participando en el control proporcional bien luego tenemos la acción proporcional e integral para la acción proporcional e integral a kp la calculamos como 0.45 por la ganancia crítica ku y tau i la calculamos como 1 entre 1.2 por el periodo crítico pu y como no queremos la acción derivativa pues la volvemos cero ponemos cero la acción derivativa ya no afecta la acción derivativa a lo que está al control pi y ya cuando que queramos un pi d pues entonces multiplicamos 0.6 por ku para la constante proporcional 0.5 por pu para la constante integral y 0.125 por pu para la constante derivativa y por aquí yo tengo una pequeña simulación nada más espérame tantito voy a abrir magna abrimos la se va a tardar un un momentico un momentico chiquitico oiga profe en la tarea que nos dejó solamente era llegar a la ecuación de transparencia o también hay que reducirla debido a que no puedes verificar al 100% como como se vería la gráfica lo único que te pido es que multipliques por 0.5 y ya porque siempre siempre hay que buscar mejorar la respuesta de la gráfica del sistema pero la verdad es que ahorita no tienen acceso a ella porque no bueno tengo que enseñarles a usar MATLAB tengo que enseñarles a usar Simulink y tienen que ustedes meter la configuración el control proporcional integral y derivativo lo tienen que construir meternos en la simulación con la planta tener los valores de la planta y luego graficarlo entonces no solamente es llegar a la función y si quieres multiplícalo por 0.5 y listo de acuerdo va pero multiplicas por 0.5 a toda la ecuación o sea a todo 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 que afecte a la constante integral a la constante derivativa y la constante proporcional va 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 hola bryan como estas que tal bryan holi tiempo sin verte bien ah yo estoy abriendo MATLAB verdad se esta abriendo dos veces no mi compu va a explotar administrador de tareas auxilio por favor sálvame administrador de tareas que no se abra MATLAB dos veces ay dios mio se abrió dos veces no mueras compu no mueras compu no mueras por favor no mueras muere muere MATLAB pero compu no excelente que bueno que estés bien donde esta donde esta donde esta ya ya ok ya ya quedo voy a hacerles la compartición de la pantalla de esta manera para que ustedes puedan ver adecuadamente lo que se esta viendo acá en MATLAB y no es menos problemático chicos les voy a cambiar la pantalla de lo que están viendo en este momento ustedes van a ver ah pues esto ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo esto se muere esto también esto también esto también y esto también mientras menos RAM utilice Chrome mejor ok dejo de presentar esto que están viendo ahorita les presento la pantalla de OBS ahí está el proyector por un momento va a haber un poco de Inception lo siento ahí está o así vámonos para acá y aquí estamos en MATLAB voy a acceder a un pequeño archivo que ya tengo yo no lo descargo ni lo hago porque ya lo tengo y aquí está lo abrimos todavía Simulink se tarda un poquitito más ¿por qué la tarjeta amarilla Brian? no se tarda un poquitito más nada más ahora me pregunto ¿cómo estará esta configuración? ah sí sí está el de voice mode yay ah ah ya 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 merita ya merita ya necesito que abra MATLAB bueno Simulink porque MATLAB ya abrió auxilio muchas cosas en la pantalla sí así ya ya abrió ya abrió listo déjenlo que cargue tantito que cargue tantitititito venga por favor ya carga listo miren chicos esto es Simulink ya lo vimos la vez pasada solo vista no les he enseñado a usarlo no se preocupen yo les voy a enseñar y aquí hay un control PID es un control PID ya he hecho en un solo bloque por Simulink en el que en el que nosotros introducimos cierta ganancia en la parte proporcional aquí ven aquí está la proporcional la integral y la derivativa y esto esto es lo que nosotros vamos a ir aumentando el detalle que hay que tener con este con este bloque creado por Simulink es que este bloque tiene la acción proporcional la acción integral y la acción derivativa totalmente separadas entre sí entonces cuando nosotros vayamos a hacer el PID vamos a hacer unos pequeños ajustes para que respete la función de transferencia de Sigler y Nichols esta si ven esta función de transferencia es un poquito diferente de esta de aquí aquí tenemos KP que multiplica todo y aquí tenemos la acción proporcional está solita y luego tenemos la acción integral solita y la acción derivativa solita pero luego ya veremos cuando estemos usando MATLAB nosotros haremos los ajustes para eso se les adelanto así de forma sencilla lo único que tenemos que hacer es multiplicar KP por todas las acciones integrales y las acciones de control y listo y ya bueno el chiste es lo siguiente supongamos que empezamos en 1 aplicamos y corremos esta wea que la corremos dije abrimos el scope abrimos AMA no quiere abrir el scope y ya está vemos que aquí hay un pequeño sobreimpulso pero el sistema se vuelve estable y ya continúa hasta el infinito y pues no eso es lo que no no quiero el sistema estable quiero volverlo en una en una estabilidad crítica vamos a multiplicarlo vamos a ponerle 5 bueno sabemos que sí mientras no oscile demasiado todo estará bien mientras no se vaya en infinito todo estará bien empezó a oscilar pero se estabiliza y pues eso es lo que busco se estabiliza y ya no tiene oscilaciones ya vemos un pequeño sobreimpulso por ahí vamos a aumentar más la ganancia ¿para qué le hago al juego? yo ya sé cuál es la ganancia que quiero aquí pero le voy a poner 8 porque yo lo para que vayan viendo cómo va cómo va evolucionando la gráfica de todos modos esto lo vamos a volver a ver cuando les sigo se instar MATLAB y ya vemos que estoy empezando a oscilar mucho más de una forma mucho más agresiva solamente que pues en el infinito pues se estabiliza se deja de oscilar pero eso no es lo que busco yo lo que busco es que mi sistema se vuelva totalmente críticamente estable ya le pongo la ganancia de 10 porque ya me la sé para este pequeño ejemplo y ahí está señores el sistema empieza a oscilar de forma constante con amplitud constante y periodo constante ese periodo lo podemos obtener con esta pequeña herramienta que está aquí se llama cursor measurements y con el cursor measurements existen o salen dos cursores y con esos dos cursores yo los muevo los ajusto para poder medir el tiempo de cresta a cresta y me dice que el tiempo de cresta a cresta es como dos no exactamente dos pero para simplicidad del ejemplo vamos a tomar en dos ¿por qué? porque entre el primer cursor que está en 5.585 segundos porque estamos graficando en una gráfica de amplitud con respecto al tiempo y el segundo cursor está en 7.494 segundos la diferencia que existe es muy cercana a dos entonces tomaremos como dos dos segundos aquí está delta t la diferencia de tiempo es 1.909 bueno tomémosla como dos cerramos esta wea vamos para acá y vamos a calcular todo y veamos para el control proporcional necesitamos multiplicar kp por 0.5 como lo dice la tabla de acá y vean aquí tenemos que kv es igual a 10 pv es igual a 2 para el control proporcional es 0.5 por kv 0.5 por 10 que vale kv es igual a 5 los demás valen 0 y 0 para el control proporcional integral kp es 0.45 por kv que sería 4.5 tau i es 1 entre 1.2 por pu que es 2 por 1 entre 1.2 1.67 para el control pide se te buggeo twitch me escuchas doble creo que si porque la única fuente de audio que tengo es ah bueno ok para el control proporcional integral y derivativo tenemos 0.6 por kv que va a quedar en 6 tau i va a ser 0.5 pu o sea 2 por 0.5 es igual a 1 y tau d va a ser 0.125 por pu 0.125 por 2 es 0.25 y ya tenemos las constantes proporcional integral y derivativa para esto y para esto ya podemos ser felices lo único que les pediría aquí es que multiplicaran todas las constantes por 0.5 para el control pide para que se acuerden de que es siempre que utilizamos el método de Sigler y Nichols es un punto de partida un punto de partida para para pues para para una sintonización nunca se queden con el método de Sigler y Nichols así nada más ya obtuvieron las gráficas con la tabla y ya los valores no se queden con eso porque recuerden que el método de Sigler y Nichols es como genérico para todos los tipos de de plantas entonces no es tan óptimo siempre busquen la respuesta adecuada que ustedes necesitan para el dependiendo del tipo de aplicación que estén utilizando cuáles son las características que busquen en la salida y bueno el chiste siempre es mejorar esas constantes que nos dan ahí dudas alguien tiene dudas creo que no seguro los individuos que no tienen dudas lo que no que bueno pues lo único que queda ahora es establecer que el examen va a ser el viernes de la siguiente semana te vamos a recordar que vamos a tener un repaso el día lunes y que el martes comentamos con la utilización de para todos ustedes si va ya vámonos bueno chicos esta en teoría sería la clase de hoy yo les voy a dejar una pequeña tarea para que puedan repasar también este este método y me la van a entregar antes del examen va bueno pues es todo cuídense mucho que estén muy bien nos vemos el lunes que tengan un muy bonito fin de semana si eso es por el momento nos vemos profe gracias nos vemos hasta luego bye nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos yo no me quiero ir señor Stark me siento raro bueno es hora de tener la la clase te tendré el Twitch nos vemos Brian que estés muy bien bye bye hasta luego